Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con otro vídeo de la beta de Fallout 76, donde está David Vicio y yo andamos solos por el yermo y continuamos desde donde cuando se cayeron los herbes en el anterior capítulo. Y ya no digo nada más, dejar un likeazo para más Fallout 76, comentad que os parece, os dejo con el vídeo. ¿A que hay algo? Incursó a Super Mutante. Un momento. Sí, 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 lo veo. Hay varios, ¿eh? ¿Yo lo puedo reventar de un headshot con esto? No creo, tiene casco. Toma, reventa. ¡Buena! Otro muerto. Ahí estamos. Hay otro más, ¿eh? Tengo un headshot, lo reventamos, chaval. Mierda. No lo veo. Dale, dale, dale. ¡Ah! Muerto. Esto me has cargado. Si no estabilizo la mirilla, como hace tanto zoom, se me va un poco la mierda. Esta música, tío, ha sido chachi. ¿Puedo entrar por aquí, en serio? A ver este que tiene. Nada. Un Super Mutante que no tiene nada. ¿Qué mierda es esa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo está? Un Super Mutante, ¿eh? Yo lo veo aquí. No, no. Digo el que está hablando. Ah, yo no oigo voces. Está aquí. Está en la puerta. Míralo. Ahí dentro. ¿Qué? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Es que desde aquí no sé si... Así sí que lo puedo ver en la cabeza. En el culo, dale. Ahí estamos. ¡Toma! ¿Cómo cae? Súper lento. No lleva nada. Aquí que hay rifle de caza, pero de estos ya tengo 20.000. Aquí hay cacicas. A ver si hay algún sitio donde podamos reparar y todo eso. ¿Eh? Seguro. ¿Qué es eso? ¿Disparos? ¡El dragón, tío! ¡No me jodas! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Lo ves? ¿Lo ves allá? Sí, sí. Mejor no dispararle, ¿eh? No le dispares. No le dispares. Vamos. Vámonos, vámonos. No, 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 no. ¡Eh! Súper mutante. Sí. ¡Eh! Ahí, ahí, ahí. Ahí para reparar, ¿eh? Vamos a caer a casa donde va el súper mutante. Sí, sí, sí. A ver si se paró. ¡No, no, no! ¿En serio? Está disparando por ahí. ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, no le he dado. Ah, está aquí, coño. En serio, tío. Ah, intento dispararle. ¿Eh? ¿No le he dado? Muérete ya. ¿Eh? ¿No le he dado? Aquí me marca algo. Ah, el robot se ha que hablar con él, pero vamos primero aquí. Hay que hablar con el… Hostia, la casa esa es de Halloween. Ah, qué bueno para reparar ramas. Qué bueno. Happy Halloween, sí. ¡Dime que puedo! Dime que puedo. ¿Cuál era? Emisión del 38. Dios, va por ahí el loco. El dragón está reventando el pueblo. Aluminio y acero. Fuck. A mí me faltaba también aluminio y acero y todo eso. Aluminio sobre todo. El acero se me gasta. No, el acero no era fácil. El aluminio es lo que enseguida se gasta. ¡Coño! ¡Está aquí el dragón! ¡Está aquí el dragón! ¡Coño! ¡Dios! Abre la puerta. Vale, yo estoy dentro de la casa. Voy. No sé si me puedo hacer algo aquí dentro. ¡Loto loco! No, aquí dentro no me hace nada. ¡Uf! ¡Venga, te reviento! ¡Pero abre la puta puerta, loco! ¡Cabrón! ¡Abre la tuya! Yo la he cerrado para que no me reviente el fuego. Bueno, o la mierda verde que tire. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, dragón? ¿Y esta música? ¿Has salido Conan? Mira, 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 mira,... ¡Me ha dado, tío! ¡Dios! ¡Hostia! A través de la ventana sí que me da así que me da a través de la ventana, me ha reventadísimo. ¡Hay algo que... Ah, que hay una computada mierda aracha de esas. Puta mierda aracha. Extimulante diluido. Estoy reventado, chaval. Bueno, ahora estoy recuperando Un poco de vida, pero... ¿Se ven petardos? No, no, son... No, que jodas Calcinados ¿El dragón se ha pirado? No lo sé Este arma está en la mierda Creo que tenemos uno abajo, ¿eh? ¿Qué coño? Puto dragón de mierda Nos está radiando Hostia, espérate que esto de abajo está lleno de bichos Está bien aquí, hostia, espérate que estoy otra vez Jodidísimo Hay que correr, hay que correr Lo que pasa es que no tengo estimulantes ¡Que vienen, que vienen todos! ¿Que vienen todos? Espera, 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 espera ¡Uh, cuidado, cuidado! Yo tenía... No, tenía un hacha ¡Muérate ya, coño! ¿Dónde está el otro? Corre, corre, hay que irse por atrás ya Vamos, vamos, vamos Por atrás, se puede ir por atrás ¿Y este? ¡Hijoputa! ¡Haz disparado a mí! Se me ha roto el rifle Pero no hay daño, no hay daño mío, ¿no? ¡Coño! ¡Pierre dragón, tira para adentro, tira para adentro! ¡Dios! ¡Oh, si no! ¿Pero qué dices? ¡Corre, corre, corre! ¿Por dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Tú corre! ¿Dónde estás? Yo me he de meter dentro ¿Dónde estás? Yo me he de para la izquierda Hacia las montañas Para que nos coja más rápido ¡No a la montaña! ¡Coño, que tengo aquí! ¡Oh! Hostia, estoy jodidísimo de vida Otra vez No, el dragón No me sigas a mí ¿Por qué me sigas a mí, hijo de puta? ¡No! ¡No! No, hombre, no ¿Qué dices? ¡Vuala! ¿Dónde estás? Eh... La montaña... Si miras al... Detrás del dragón No, debajo del dragón ¡Hostia! ¡Dios! ¡Que me ha cogido! ¿What? Casi ¿Dónde estoy? ¡Que está aquí! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡No me entero una mierda! Es que no le quitamos nada de vida Que viene a por mí Que viene a por mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no venga por mí ¡No! ¡Ayúdame! ¿Dónde está esa mierda? ¿Qué quieres que haga? Solo te ayudo sobreviviendo ¡Muere conmigo! Nunca ¡Dios! A ver, tengo... Tengo la... ¿No tenía la automática? Ah, sí Tengo los dos brazos notos ¡Ja! ¡No! ¿Por qué me siguen estos mierdas? Bestia calcinada ¿Que se va, tío? ¡No, no, 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 no! No, me dispara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au, au, au, au! ¿Qué dices? Es que lleva ahí en la mano ¡Joder! ¡Aaah! Eh... No sé No sé dónde Méteme ya Méteme en la casa Méteme en la casa Y te vamos a hacer viaje rápido Y ya está Pero si me he ido a tomar por el culo Estoy en la montaña Estoy en la montaña En la montaña En la montaña Para cubrirme o algo ¿Otro? Otro dragón No, no, otro Calcinado Es que no paran Eh, se va la música Muere Más que tengo balas aquí de sobra Ah, eh Tenemos que hablar con el de Con el robot de ahí Hostia, veo el dragón Se está yendo el dragón Oye, tú robotito Podrías haber disparado eso Mierda Se está yendo Vuelvo para allá Eh, parte del código, Charlie Yo tengo tres Espera, voy para allá No sé cuántos hacen falta Para tirar el esto nuclear Uy, están desapareciendo Los cuerpos Está allí, está allí Espera, que no, no Agáchate, agáchate Pone oculto Agáchate Detectado Ah, oculto No, estas no son, tío Eh, un tío ahí Tantas calabazas que tallar Y tan poco tiempo ¿A qué disparas? ¿Eh? Gracias ¿Te he dado? Sí, sí Más da a mí Me ha saltado la sangre Mira la sangre Mira toda la sangre Esa es mía He matado el bicho Que había ahí detrás Pues a mí me ha dado Bajo ataque, vicio, ¿ves? Recompensa 11 Estás en recompensa No me jodas ¿Qué? No No, no No, no sale Eh, cuida que tenemos El bicho arriba, ¿eh? Bueno, tenéis que coger armas Y desguazarlas Armas que no le vamos a salir Ya, pero para eso Necesito estar en En una mesa de esas Reclamar taller de megatienda Red Rocket ¿Aquí? Nosotros no ¿Aquí hay aviones? Está ahí Ah ¿Cómo morir? Dicen los mierdas, ¿eh? Hay más, ¿eh? Yo no oigo sus voces Porque igual las has quitado Puede ser Igual, claro, has quitado las voces En vez de mutear a la peña Puede ser Pastelitos No, ¿cómo se hace? No, si estamos en grupo, se supone Yo no te veo No, arriba a la derecha no me pone Vaya, basura de basura, loco ¿En social o algo? Invitar a comerciar ¿No a comerciar? ¿What? Es lo único que me dice Ahora me sale lo de A ver si ahora sale Ahora sí Ahora sí que me sale Ahora, madre mía Ah, pues entonces sí que puede ser Que te estuviera haciendo daño antes Esto es mi caja de alejo Ah, vale, tío ¿Puedo dejarlo todo? Eh, aquí tenemos un monete de estos Asesino Y puedo coger mi arma bien Entonces ahí podemos dejar trastos, ¿no? Sí, estas son nuestras A ver ¿Qué? Yo no veo nada aquí ¿Tú ves algo aquí? Si hay una caja Los cojones Pues mira, mejor para mí ¿Qué dices? A ver, aquí leñe ¿Qué tal la beta? Si vale la pena conseguir el juego Pues depende ¿Qué decís? Si vale la pena Pues si te gusta lo que ves Sí Pues eso, es Fallout Multijugador A ver A ver la taquilla Del minero purificador Ah, no Pero eso es Otra misión que tenemos Ah, ok Aquí tenemos Eh Ah, más cartas Eh, soy nivel 12 Se supone que es aquí Ah, aquí me he marcado 14, 13, 12, 11 Pero no sé si es eso Porque no me lo marca como misión Me lo marca un círculo Sí, aquí pone algo Sí, sí, sí Coño Bueno, estoy disparando a la cabeza Pero esto tiene cabeza Este es muy crack, eh ¿Por qué me sigues a mí? ¿Por qué me sigues a mí? Espera un momento No, no puede seguirle a él No, me tiene que seguir siempre a mí No Le quitamos muy poquito, eh No, no, ya está muerto Un momento, tengo una granada 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 Corre, corre ¿Cuánto le he quitado de vida? Coño, ¿qué susto me ha dado? Vale, está ya casi sin vida Cuidado que se explota, eh Vete de ahí Ah, no O sea, seguía hablando No, ¿qué hablas este? Y al rato hace ¡Ah! No, no, este de ahí estaba hablando ¿Esto qué es? No sé, más, sale por detrás, tío Es premio, bot Esto nos da premio Ganar la lotería que pone Ganar la... Enhorabuena, malo Ganar la lotería de no sé qué Ah, tengo... Tengo... Cóctel Vale, está allí, eh Lo disparamos desde lejos Espera un momento Tengo minas de fragmentación A ver No sé si el motofajo afectará a un robot Vale, eh No Vale, no, 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 no Golotó Golotó Sí, está en fire Ah ¿Por qué no puedo lanzar la granada? ¿No puedo lanzar la granada? ¿What? Pues no, lanzar la granada Espera, este arma es una mierda Esto tiene headshot, el robot este ¿Por qué no me hace...? ¡Coño! Espera, ¿puedo? Con el badge, con el badge Mira, ahí te tengo que golpear Para Uh, último al paro ahí, chaval Vale, el otro está por ahí ¡Madre mía! ¡Vente, vente, vente! ¡Rápido, rápido, rápido! Dispara en el ojete ¡Acércate, acércate! Bueno, ya le queda nada, tío He disparado en el culo Ah Que me ha rebotado ahí ¿Eh? Hay un trolazo de estos por aquí Toma ya He reciclao Soy una buena persona ¿Me mato de una? ¿Me estás disparando? ¿Eh? No le he dado Está aquí detrás Tienes un bicho al lado ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah! ¡Coño! ¿Esto está lleno? Está lleno, está lleno, está lleno Está lleno de bichos ¡Granada, granada! ¡Saldá aquí! ¡Saldá de los coches! ¡Que esto explota! ¿Qué dices? ¡Me está petado! Pero tío, ¿por qué no puedo lanzar una puta granada? Tío, parece que se apunte a morir ¿Cómo que hemos muerto? Hemos muerto los dos ¿En serio? ¡Lo ha explotado todo, chaval! Yo te digo, esa granada me ha molado ¡Hola, vicio! ¡Buenas! Espacio ¡Ayuda! ¡Oh! Creo que ya no ¿Qué dices? ¿La melatienda podemos? La chatarra Sí, a mí sí que me ha dejado Sí, mira Sal, sal aquí donde O salen mí Yo ya estoy aquí Estoy, estoy, estoy Creo que han muerto los ¡Sí, han muerto todos! Sí, no me extrañaría No me extrañaría Nuestro plan ha funcionado a la perfección Sí, sí Totalmente Automática tubo rifle Vale Aunque a mí se escuchan disparitos por ahí, eh Sí ¿Dónde está el otro? ¡Coño! ¡Coño, dispara! ¡Ah, hola! ¡Eh! ¡Que no muere! Ahora Hostia, la había reventado Vale, llevaba el casco este ¿Qué rifle tienen estos? A ver, voy a mirar un momento ¿Dónde vamos? Pues... Yo tengo una misión Que es repara el dispensador De fichas del fuerte de Priket ¿Tú lo tienes encima del templo chino? Pero que no nos vea ¿Y por aquí? ¿No podemos evitarlo por aquí? No, nos da igual Lo que tenemos que hacer es venir por aquí Sin mirarlo, ¿sabes? Que entonces se da el cuesque Ese cuesque iba a decir Ese cuesque Ya está Mira, me va a ser por aquí Correcto ¡Hostia, me va a ser! ¡Uf! Poca agua tengo, ¿eh? Vale, pues sí ¿Dónde? ¡Coño! ¡Lobo! ¡Lobo violento! ¡Violento! ¿Los hay amistosos o algo? ¡Otro! ¡Coño! ¡Otro! ¡Otro! ¿Y otro? ¡No! Espera que me cambia de arma ¡Hola! ¡Perdona! ¡Tres escopetas! ¡Hostia, la pierna! Tienen balas, tío ¡Qué guay! ¿Tienes balas? Sí, sí Este logro Es verdad, munición Hay un punto en el que Ahí va, mira Aquí hay una cajita ¡Eh! Tapón de frasco de cristal pequeño No sé para qué lo quiero Pero sí ¿Entro? Eh... Hay un arma aquí Revolver, tubo ¡Casco de ejército! ¡Hostia! ¡Ah! Revolver, tubo, rifle ¡Eh! ¡Eh! ¡Vente, vente, vente! ¡Que hay algo! ¡Coño, sí! Un montón de peña Y lobos ¡Eh! Hay uno ¿Visto cómo corre este? Es que es un 15, ¿eh? ¡15! ¡Este! ¡Este! Espérate ¡Este, qué cosa más fea! ¡Este es diferente! ¿No tengo la escopeta? ¡Sigue, sigue! ¡Tú sigue! ¡Que no! ¡Que está ahí como bugeado! ¡Buena! ¡Uf! ¡Mira el brazo! ¡Qué bien la que da ahí! ¡Un mechero! ¡Tiene un mechero! ¡Un mechero de bolsillo de oro! ¡Te voy a pegar con el mechero, Sole! ¡Te meto con el mechero! Aquí hay algo Hay cosas raras, tío Son coches como puestos en... Son coches Es un Stonehenge de coches Que hacen rituales ¡Eh! Una bici Sí, la has enviado la mierda Sí Esto no es para llamar a los alienígenas Rituales satánicos de coches Pues le queda media hora, la veta, ¿eh? Hay un depurador de agua Eso tendrá agua Sí, lo que voy a hacer va a ser coger agua Espérate que por aquí tiene que haber enemigos Esto parece un campamento Cojo agua para luego depurarla A ver... Purificador de agua ¡No tiene nada! ¿Eh? Alcalde Cargar el muerto Limpia el lago ¿Para? Para reventar a los enemigos que hay por ahí abajo, ¿no? ¡Eh! Misión iniciada La batalla que nunca tuvo lugar contra Lucha en una recreación civil ¿Con tus amigos? ¿Eh? Ah, este es el conservador del fuerte Este es el con el que hay que hablar Pero luego aquí hay algo Aquí Aquí Toma el máquina Sí, lo pone aquí Pero no puedo hacer nada Sí, te vas a lo que a mí Mira ¡Eh! ¡Me voy a comer! No, pero eso da igual O sea, me... Hostia, ¿puedo atrasar? No, no Claro, por eso digo que Está buggeado debe de ser A ver, pero ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo de coger el... Repara el dispensador de fichas del fuerte de Cricket Repara Paro Martillazo ¿Cómo se repara esto? ¿Nos hará falta algo? ¿Coger algo? ¿Una pieza? No, no se ha buggeado directamente Yo creo que se ha buggeado eso Igual necesitamos un kit de reparación Aquí hay escopeta de corredera A ver Son todas iguales No puedo hacer esto, tío No, no podemos hacer eso Pasamos a la siguiente y ya está No, entonces tenemos que pasar de esta misión ya No podemos ir a la izquierda Porque es una chorrada No vamos a terminarla Que hay una nave estrellada Bye Dos rats, un rat Vale, tengo que alejarme por aquí ¿Qué dices? Que hay una nave espacial Como la de Alien La de Prometheus What? No me voy a hacer nada aquí No, estoy un poquito más cerca Oigo así Es la de Prometheus ¿Qué me estás contando? Sí Igual hay una armada de estas especiales ¿Sabes? Uniéndose a evento Horda de Mireluk Vale, tóxico Sí Sí, 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 sí Efectivamente Hostia, ¿qué dices, loco? Espera No Joder Pueden morirse Pueden morirse, por favor Que yo acabo de ver Encargarme unos robots Tío, déjame en paz Desafío completado Ya, está, ahí sí ¿Está? Joder Pues mira, sí Me ha venido bien Eh, ha aparecido Ah, no Eso es un... Eso que hace ¿Has visto los jueces? Vamos ahí abajo Ahí abajo tiene que haber cosas, seguro Creo que me he puesto La No, ¿cuál es la...? Mira, aquí hay... Aquí hay algo Ahí está Cuidado que hay... Calcinados, sí Tiene que haber... Sí, sí Oigo una voz dentro Creo que es por aquí, ¿eh? Sí, por aquí Por huevos ¿Entramos por los huevos? Es por aquí Inaccesible Con puerta C7 No se puede Puerta C7 Inaccesible Hay un mierda seco de allá, ¿eh? No le he dado ¿Habrá que llegar por otro lado? ¿O conseguir algo? Por aquí hay más trozos de nave A veces que tenemos que conseguir Puede ser Estación espacial estrellada Eh... No hay nada aquí Sí, igual hay que buscar un científico Que tenga alguna llave Datos técnicos A ver He cogido datos técnicos Eso será una nota Que tengo que leer O algo así Puedo prevención A ver ¿Dónde? Ahí en el... No, aquí Estaban en la caja esa ¿Qué caja? Ah, vale No, aquí no me pone nada de eso A lo mejor con eso Puedo abrir la puerta No, creo que necesitarás un... Pasaporte Alinigen Y un DNI válido ¡Mierda! Con... Con... Padronado en la zona ¡Hostia! Se me ha roto el arma Puta madre ¿Dónde está? Bueno Igual hay más... Cosas que coger por aquí, ¿eh? Mira que ahí... Ahí eso está abierto también Es otro... Cadabor... Cadaborcio Otro aquí Cadabor Eh, aquí hay una nota Lista de inventario de la compuerta C7 C7 es la que tenemos que abrir Lista de inventario Trajes espaciales Cascos y tanques Vale, ahí cogeremos entonces Ropa Te mueres de sed ¡Mierda! Ah, tengo una policía Menos mal Eh, mira el casco Traje de protección dañado ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Está aquí Bueno, lo he visto aquí Pues me lo pongo y me deja entrar Ahora miramos en la puerta... Miramos en la puerta C7 Sí, ¿no? Anda que me ha pegado un golpe de luz aquí Madre mía Claro, igual si te pones el traje Te detecta ¿Lo llevo? Sí ¡Eh, eh, eh! Hostia, cómo mola, chaval Yo lo quiero, tío Inaccesible Creo que falta algo, eh Nos falta algo A ver, las notas que ponía Quiero encontrar Eh, aquí Era, eh... Traje espacial Cascos espaciales Y tanques de oxígeno Código de acceso La compuerta C7 1, 1, 1, 4, 1, 8 Ah, sí que lo tenemos entonces Bueno, lo tienes Espera un momento, espera un momento No vaya a ser que tú entres Pero como lo ponemos No lo pone Ningún lado Ah, que el código está aquí, loco ¿Se puede poner? Espera, 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 espera Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Ves el teclado aquí? Sí Pues pon el número este que te digo 1, 1, 1 Espera, espera, espera 4, 1, 8 4, 1, 8 Oh, se ha abierto Tiene que haber un bicho por aquí, eh Míralo Mineral de titanio negro Coño Buena Un brazo Desatascador Cepillo de pelo ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, que tendría que haber algo brutal ¿Como esto de aquí? Traje espacial Traje espacial Toma a mí Toma a mí No, no, que me he desaparecido Aquí tienes el casco Ahora te doy uno Te lo he cogido yo Estas son las pocas cosas Que cuando las coge uno Al otro le desaparecen Traje Este sí tengo dos A ver Ahí lo tienes Se nos anda un traje espacial Aquí, eh Ahí Pues esto lo quiero probar Atuendo ¿Y el casco? Casco de traje espacial Y traje espacial ¿Y esto para qué me sirve? ¡Ay, chaval! ¿Y nos daban algo más? Somos La izquierda de madre Aquí, ¿no? Aquí tendría que haber algún arma O algo Yo he encontrado Titanio negro Que igual es para craftear algo Que solo se puede hacer Con titanio negro Núcleo de fusión Mineral de plata Espera De ahí Mineral de plata en el suelo A ver Saca Saca un arma Así Apunta un poco hacia arriba Y a tu derecha Ahí va Ahí va Un poquito arriba a la derecha Espera Ahí, espera Te quedo el gesto Vi un poco para arriba No, pero ahí te quitas el arma Cuando haces eso Ya, pero es que mola Ahí, tío Que te queda No, la verdad es que sí Ese mola más Vale, pues ya lo tengo Ok Pues ya está Aquí hemos dejado el dedo, ¿no? Sí Sí, en teoría Sí Estamos astronautas Es que para coger el traje Sí La verdad es que está bastante escondido Porque si te fijas en el mapa Aquí no hay nada Sí, en todo el mapa habrán cosas así Sí, sí, seguro Y ahí también hay algo, ¿eh? O sea, un poquito a la derecha ¿No ves como un campamento? A ver, se va, se va, se va ¿Qué haces, loco? Por animales Pero creía que me atacaba ¿Qué va? No me atacan ¡Eh, eh, eh! Hay una hoguera también ahí, ¿eh? Mira Es un geyser, creo Pero espera, vamos a esto Que lo tenemos aquí al lado Espera, la segunda estrella está aquí Está ahí delante ¿No la hemos pasado? ¿En la casa esa de ahí? Ah, pues vamos Eh, radio Encontrar señal de... Se supone que está aquí dentro Sí ¿Y esto? De hecho me marca Me marca como dos Mira, hay una que está en el sótano Aquí Está por debajo Y una aquí arriba Así, mira Aquí está esto Reparar Sí Mira, ahí lo puedo reparar ¿Qué me estoy disparando? Ah, vale ¿Sabes por qué no podemos reparar lo otro? ¿Por qué? Porque nos hacían falta unos materiales que no teníamos Debe de ser No creo Hostia, que bichos más raros, ¿no? Sí, la verdad es que sí Esto tiene pinta de abrirse Esto de aquí abajo, seguro Bueno, es un cartón Pero que se ha arreglado aquí, tío Porque a mí no me sale nada Bueno, vamos para... Había Había un aparatito de esos Que ponía arreglar con un tornillo Un destornillador Y he puesto sí Y se ha arreglado Tienen que abrir chicos, ¿eh? Por aquí Se ha escuchado ahí como Creo que no ha muerto el otro ¡Oh! Mado, bien El saco mierda ese A ver, rápido Hay que arreglar esto de aquí Tiene que se acabe la beta Activar Misión iniciada Iniciada Diaria Caza mayor Vamos Mira, electromagnética ¡Cobre loco! Bueno, se supone que tenemos que matar A... A unos animales En el coto ese de caza de ahí ¿Eh? ¿Eso es un enemigo? ¡Mie! Joder Madre mía, cómo se ha quedado No sé si cerrarán de golpe o... Vale, ¿es el bicho ese de ahí abajo? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos bichos? Bestia de la miel Hostia Level 16, ¿qué dices? No, no Espera, espera No, no tengo ¿Qué dices? No, eso tira abejas No me quedan granadas ¿Tú tienes granadas? Sí, pero no sé cómo se usan Selecciónala Y luego aprieta el alt Y la tiras No, me golpea Me golpea El mío es retrasado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y además esto me... Me está reventando Hostia, se me ha roto la arma Bien Esto le hace daño Pero me está reventando Ataca Nada más Toma Le queda nada Le queda nada Ahí está Y este ya no, no, no Espera que voy a morir Necesito Estoy enfermo, estoy enfermo No me he quedado No me he quedado Corre, corre, corre No, no puedo correr Ya, me siga a mí Me siga No me siga a mí Sígueme No No puedo correr No puedo correr Estoy... Vale, me voy corriendo Para que pueda respawn ahora aquí Sí, 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 sí ¿Tenemos que matar a los dos o a uno solo? Sí, sí, dale tabulador o lo que sea No, desconexión inminente Me pone que tengo golpes de calor Corre, corre, corre Se vio va a cerrarse ya Va a aparecer aquí Por labores de mantenimiento Ah, no, pero quedan seis minutos Lo pone, seis cincuenta ¿Dónde está mi... Tío Ay, 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 ay Búscalo, búscalo ¿Dónde está? Vale, que le queda nada Le queda nada, por Dios Ayúdame Ayúdame Que me está reventando el ano Cojo mis cosas Ah Ah Cojo mis cosas Y le meto el martillazo de la muerte Voy hacia ti Voy hacia... Ah, no, tú estás No, pero no me pegues Corre Que me ha pegado Yo no Ah, que va a mordir Hostia, me van a matar las putas abejas Vale, tres golpes y me lo cargo Un golpe más Ya está No, me va a matar Ayúdame, ayúdame Ayúdame Mira telescópica Tengo una mira telescópica para meterle algo Ayúdame Ay, llevo demasiado peso Voy, 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 estoy yendo Veinte segundos Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Cinco minutos, venga Toma, en la espalda ahí Ya está Ahora que sí Me ha dado una mira completada O sea, una mira... Una mirilla épica No sé ¿Trozo de oro? ¿Adhesivo sobrante? ¿Qué coño comen estos tíos? Ya no lo sé Eh... Voy con mucho peso Voy con mucho peso Desconexión inminente Vamos a... Vamos al coco Vamos al coco ¿Dónde está el coco? ¿El coco? El coco De izquierda Entra ya Hacia lo verde Ah, el coco... El cocodrilo Sí, sí, por lo menos a ver si lo vemos desde lejos O cerca mejor Ah, antes... Ah, mira, llevo todavía demasiado peso Espérate que tengo que tirar algo Hostia, además estoy jodido de vida y todo Tú no tendrás unos... ¿Estimulantes, eh? No, no, espérate Yo tengo... No, no, yo tenía estimulantes Espérate un momento Mira coco, mira coco ahí Madre mía Está curándome Coño, espérate ¿Qué dice? Necrofago salvaje secador 22 ¿22? Hasta es que lo matamos, ¿sabes? Espérate que viene un huevo Espérate, espérate Tengo un cóctel molotov ¿Por dónde vienen? Por la izquierda Coño, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Perdona? ¿Ha visto eso? Sí, sí, sí Corren como... Como hijos de puta Corre, 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 corre No me queda munición de esto ¿Pero qué dices? Por Dios Pero... Que me matan, que me matan Estoy muerto, estoy muerto Ayuda Mira, ven ahí No, no, no ¿Ha explotado la mina? ¿Se los ha cargado? ¡Se los ha cargado la mina! Corre, tengo que aparecer ahí Rápido, rápido Dos minutos Ah, mira Estaba ya aquí para sacarte Vale, pues la mina La mina es la clave, ¿sabes? Se ha cargado a los dos de una Y no sé cómo miro Me ha reventado Porque he estado al lado De los dos que ha muerto Eh... Coger todo Solo que ahí coge todo Pues claro Parque acuático de Willy Willard El problema es que me lo estoy viendo Dentro de días Cuando habrá otra vez la beta Vamos a reaparecer aquí Con todo lleno de necrofagos De level 20 y pico Eh, reacciona saco Aquí no podemos estar Lo he pasado ahí Aquí sí, aquí sí Level 6 He muerto Mierda Eh Coño Viene otro de estos ¿Dónde? Por detrás Tío, puta mierda 43 segundos No nos quememos aquí, eh Vámonos de otro lado Mira, vamos El sitio lo tenemos en 60 Lo tenemos ahí Corre, corre, corre Pasa Dios como de la mierda Es aquí dentro ¿Cómo se sube aquí? Aquí ando seguramente Aquí no ¿Por detrás? ¿Por arriba? Por arriba, las escaleras Corre, corre 20 segundos 20 segundos Eh, mira 15 Es aquí dentro 9 Llegamos Llegamos Puta Lord, esto está lleno de mierda Secas Es aquí, es aquí Es aquí Lo tengo, lo tengo Lo tengo 1-0 1-0 No No, no he girado Pero no he girado Pero no sé qué ha pasado Bueno, se acabó la meta Del Fallout 76 Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Chau Gracias por ver el video.